Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan. La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas emitió su reporte anual sobre las condiciones del clima en nuestro planeta. De acuerdo a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, la Tierra está lanzando un gemido de dolor, una alerta mundial. El año 2023 rompió todos los récords en todas las áreas. El año más caliente de la historia y por mucho. Esto es insostenible. El ser humano tal parece que no quiere responder a estos llamados que aún pueden revertirse, aún pueden atenuarse, aún podemos asegurar un futuro. Sin embargo, si continuamos de la misma manera, no lo vamos a hacer. Las personas comunes y corrientes no quieren escuchar del tema. Le cambian cuando están estas noticias. Los gobiernos se rehúsan a reducir sus emisiones de dióxido de carbono porque implica afectar su economía. De tal manera que todos gobiernos, autoridades, científicos, las empresas petroleras, nadie está haciendo lo suficiente. Y desafortunadamente esto causará un desajuste en la vida de nuestro planeta de tal magnitud que podría ser realmente apocalíptico. No le quiero decir la palabra, pero es la verdad. En Río de Janeiro se acaba de vivir una percepción térmica de 62 grados centígrados. Piénselo, 62 grados. La temperatura real era de aproximadamente 50 grados, pero lo que se sentía era peor. La gente se le pidió que no saliera de sus casas. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy y no queremos escuchar, no queremos hacer nada. Me parece lamentable y desafortunadamente las consecuencias van a ser para los niños de hoy y para los hijos de esos niños. Aquí les presento la información. En 2023 se batieron todos los récords climáticos mundiales importantes. Ello de acuerdo al Informe Anual sobre el Estado del Clima Global, publicado por la Organización Meteorológica Mundial, la OMS. La Agencia Meteorológica de Naciones Unidas dijo que las temperaturas promedio alcanzaron el nivel más alto, por mucho, en 174 años de registros, superando los 1.45 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. En tanto que las temperaturas del océano también fueron las más cálidas en 65 años de registros, y más del 90% de los mares experimentaron condiciones de olas de calor durante todo el año, lo que perjudicó los sistemas alimentarios. La Tierra está emitiendo una llamada de socorro. El último informe sobre el estado del clima global muestra un planeta al borde del abismo. La contaminación por combustibles fósiles está provocando un caos climático fuera de serie. Las sirenas suenan a todo volumen en todos los indicadores principales. El cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles, junto con el surgimiento del patrón climático natural de El Niño, llevó al mundo a un territorio récord en 2023. Y lo peor es que los científicos han advertido que el 2024 podría ser aún peor, ya que El Niño alimentará las temperaturas en los primeros meses del año. El impacto de todo esto es crudo, brutal y se acelera con una fuerza letal. El informe de la Organización Meteorológica Mundial detalla el clima extremo en todo el mundo en el año 2023 y el rastro de destrucción que dejó a su paso. Miles de muertos, millones de desplazados, malas cosechas y enormes pérdidas económicas. El impacto sobre el desarrollo sostenible es devastador. Cada fracción de grado de calentamiento global impacta el futuro de la vida en la Tierra. A pesar de todo, dentro de este lúgubre escenario existe una luz de esperanza. La buena noticia es que aún podemos mantener el aumento de temperatura a largo plazo de nuestro planeta por debajo de los 1.5 grados Celsius. Y sabemos cómo hacerlo, igualando la velocidad del cambio climático con una acción climática radical que se alinee con el desarrollo sostenible, acelerando el inevitable fin de la era de los combustibles fósiles. Todavía hay tiempo para atender un salvavidas a las personas y al planeta, pero los líderes deben dar un paso al frente y actuar ahora. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Y en México se podrían romper todos los récords también de calor en los próximos meses. Aquí se anuncia que habrá al menos cinco olas de calor durante esta primavera. Se acaba de iniciar y termina el 20-21 de junio. ¿Y qué le digo del verano? Pero la situación es esta y también aquí podríamos llegar a experimentar temperaturas sin precedentes. El 2024 podría estar encaminado a superar al 2023, que ya fue un verdadero desastre. Comenzó la primavera con temperaturas de hasta 32 grados en el Valle de México y el Servicio Meteorológico Nacional alerta que habrá cinco olas de calor hasta que llegue el verano, que llevarán el termómetro por arriba de los 45 grados en diversas regiones del país. Esto, aunado a la escasez de agua, presenta un panorama complicado para toda la República, porque la época de lluvias está prevista para comenzar hasta el 15 de mayo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, este será un año muy caluroso y las olas proyectadas durarán entre 5 y 10 días, principalmente en las zonas norte y sur, donde se prevén temperaturas de hasta 40 y 45 grados, mientras en la capital del país y su zona conurbada podrían llegar hasta 35. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, una onda de calor es el calentamiento del aire o la invasión de aire caliente sobre una extensa zona y puede durar más de dos días e incluso hasta semanas. Estas son acompañadas generalmente de altos niveles de humedad y de una evidente escasez de lluvia. Durante una ola de calor, las temperaturas diurnas suelen ser mucho más altas de lo normal y las nocturnas pueden permanecer elevadas, lo que dificulta el enfriamiento y la recuperación durante la noche de las temperaturas estándar. El Servicio Meteorológico advierte que además de las olas de calor anunciadas, las condiciones climáticas podrían empeorar en los meses por venir a causa de la persistente sequía en todo el territorio nacional. Mientras, el llamado de acero fijado por la Comisión Nacional del Agua para el 26 de junio se aproxima con el sistema Kutzamala en su nivel más bajo de la historia, con apenas 36.7% de su llenado. El agua se distribuye en la Ciudad de México por tandeo desde enero pasado para evitar que se termine. Información para Tercer Milenio 360 Internacional La organización EQR reporta que solo 7 países en todo el mundo presentaron niveles aceptables de la llamada partícula PM2.5. Esta partícula es la responsable de al menos 7 millones de muertes cada año en todo el mundo por la contaminación y, como le decía, solamente 7 países alcanzaron niveles aceptables. Es decir, nuestro planeta está contaminado. La contaminación existe en muchas áreas de nuestro día a día y los niveles pueden llegar a ser nocivos para nuestra salud a largo plazo. Cuando respiramos, no solo inhalamos oxígeno. Debido a la decadencia en la calidad del aire, hay miles de partículas como la PM2.5 que, con el paso del tiempo, pueden generar enfermedades cardíacas y pulmonares. La exposición constante y desmedida de algunas ciudades a través del mundo a estas partículas dañinas ha hecho que las muertes por contaminación aumenten cada año. Según EQR, una organización suiza que se encarga de monitorear la calidad del aire a través de más de 30.000 estaciones de seguimiento a nivel global, en 2023, solo 7 países de los 134 monitoreados en el informe cumplieron con los niveles ideales de PM2.5 que la Organización Mundial de la Salud recomienda para una mejor calidad de vida. Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda fueron los únicos países que lograron controlar el aumento de partículas contaminantes, caso totalmente contrario a Bangladesh, Pakistán y la India, quienes en años consecutivos han sido los países con los niveles más altos de PM2.5, seguidos peligrosamente por Tajikistán y Burkina Faso. En palabras del director general de IQR, Frank Hames, con estos niveles de contaminación hay una gran probabilidad de que su población reduzca entre 3 y 6 años su tiempo de vida, haciendo un llamado a los gobiernos y a la ciudadanía de que no solo hay que mantener el foco de interés en el agua o la basura, el aire cumple una función tan importante que es capaz de influenciar en nuestras actividades diarias, cuando nuestro cuerpo se ve perjudicado. Respirar es una acción natural de nuestro sistema, pero los contaminantes que se mezclan en el proceso pueden llegar a convertirse en un enemigo silencioso y sumamente peligroso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno, ayer le presentábamos en este noticiario la inquietud que existe a nivel mundial de que el espacio se ha convertido en un escenario de una guerra cósmica alrededor de la Tierra. Bueno, ahora Japón y los Estados Unidos están recordando a todos los países del mundo que todos firmaron un acuerdo en 1967 para no llevar armas atómicas al espacio exterior de nuestro planeta. Recordemos que el señor Putin está amenazando con una guerra nuclear, que lo repite una y otra vez, más para causar miedo, creo que para hacerlo realidad, pero todos estamos nerviosos ante estas amenazas, sin duda alguna. Aquí le presento la información. Hablando ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, los embajadores de Estados Unidos y Japón, Linda Thomas Greenfield y Yoko Kamikawa, han hecho un llamado a Rusia para que continúe respetando el Tratado del Espacio Exterior de 1967, el cual prohíbe colocar en órbita alrededor de la Tierra cualquier objeto que transportara armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva. El problema del espacio exterior y el tratado que lo rige. Déjame ser claro. Cualquier colocación de armas nucleares en órbita alrededor de la Tierra sería sin precedentes, peligroso e inaceptable. Las partes de los estados deben comprometerse a mantener nuestras obligaciones en virtud del artículo 4 del Tratado de Espacio Exterior. Y hoy puedo anunciar que, junto con Japón, Estados Unidos presentó una resolución del Consejo de Seguridad que reafirma las obligaciones fundamentales que las partes tienen bajo este tratado y piden más a los estados miembros que no desarrollaran armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción masiva que están específicamente diseñados para colocarse en la órbita alrededor de la Tierra. Los alegatos estadounidenses se basan en la creencia por parte del gobierno norteamericano de que Rusia está desarrollando un arma nuclear antisatélite cuya detonación podría causar la interrupción de todo, es decir, desde las comunicaciones militares hasta los servicios telefónicos civiles, una acusación que Rusia ha desmentido, además de señalar que es precisamente Estados Unidos quienes no acatan las medidas precautorias como esta y muchas más. Lamentamos el hecho de que la mayoría absoluta de las iniciativas emprendidas por colegas occidentales está empaquetado en una retórica muy hermosa, pero están vacías cuando ves por la esencia de ellos. Es importante señalar que el tratado prohíbe desplegar un arma nuclear en órbita, sin embargo, desarrollarla no está prohibido, por lo que es extremadamente probable que tanto Estados Unidos, China, Rusia e incluso la India se encuentren activamente desarrollando este tipo de tecnología en secreto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, pues, Indonesia sigue adelante con su proyecto para expandir las minas de oro en Tapanuli, donde existe un orangután que se encuentra en peligro de extinción. Resulta muy desafortunado. Estamos hablando de un animal que es muy cercano al ser humano, extraordinariamente inteligente, un animal al que se le podría enseñar pues hábitos muy similares a los nuestros y sin embargo, pues nadie o pocos piensan en él. Resulta muy, muy desafortunado que Indonesia prefiera el oro a proteger a este animal. En Indonesia, una exploración de una mina de oro llevada a cabo por el conjunto empresarial británico Jardine Mathsong Holdings pone en riesgo la seguridad del orangután de Tapanuli, un simio en peligro crítico de extinción que cuenta con menos de 800 ejemplares en la naturaleza e históricamente ha perdido aproximadamente el 95% de su hábitat. De acuerdo a la organización MyTheEarth, esta operación de exploración de la mina de oro parece estar extendiéndose hacia el hábitat restante del orangután de Tapanuli, a pesar de que en el 2019 este conjunto de empresas se había comprometido a no extenderse más a esta zona. Un compromiso que aparentemente no será respetado por Jardine, ya que recientemente anunciaron que retomarán la exploración hacia el norte de la mina, donde se encuentra un área de biodiversidad clave para el orangután de Tapanuli. Lo que está en juego aquí es la supervivencia del gran simio más raro del mundo. Jardines necesita pensar de nuevo si la mina debe expandirse o ir en una dirección diferente, lejos del hábitat crítico de los orangutanes. Amanda Jurovitz, directora de Maik Tiert. Jardine dijo que limitaría la exploración a 10.000 metros cuadrados y tendría un impacto limitado. Sin embargo, organizaciones y activistas argumentan que el impacto ambiental real será aún mayor, ya que tiene el potencial de afectar más allá de este territorio delimitado, lo que podrá comprometer el bienestar y la supervivencia del orangután de Tapanuli y otras especies de los bosques de Indonesia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, ahora se utilizará tecnología del siglo XXI en una de las primeras ocasiones que se hace algo así. La NASA, la Agencia Espacial Europea y también Google Earth van a tratar de proteger a los tigres vía satelital en todos los lugares donde estos animales se encuentran. Aún no han detallado cómo lo van a hacer, pero me parece un paso extraordinario. La NASA, la Agencia Espacial Europea y Google Earth se han unido para crear Tiger Conservation Landscapes 3, un nuevo sistema de monitoreo del territorio de los tigres en tiempo real con el propósito de proteger y conservar a las poblaciones de tigres a nivel global. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Conservation Science resaltó la gran importancia que tiene un seguimiento continuo al hábitat natural de los tigres, ya que una de sus principales amenazas es la disminución de áreas de conservación, de las cuales se ha encontrado una reducción de hasta un 11% en los últimos 20 años. Por lo que este sistema de seguimiento ayudará a los expertos a identificar las áreas de prioridad en las regiones con estos felinos, cambios en las poblaciones y alteraciones en sus ecosistemas, como expansiones o reducciones en el territorio a lo largo del tiempo, lo que ayudará a completar datos faltantes en las bases existentes. Aunque previamente ya habían existido herramientas de monitoreo satelital del hábitat natural de los tigres, esta será la primera vez que se podrá tener actualizaciones tan rápidas y en tiempo casi real, lo que será de gran ayuda para los científicos quienes podrán evaluar cualquier tipo de cambio y cómo esto podría afectar a los tigres más frecuentemente que antes. El análisis de datos ecológicos a menudo se basa en modelos que pueden ser difíciles y lentos de implementar, lo que genera brechas de tiempo entre la recopilación de datos y la ciencia procesable. La belleza de este proyecto es que pudimos minimizar el tiempo necesario para el análisis y al mismo tiempo crear un enfoque reproducible y transferible. Charles Takulik del Servicio Geológico de Estados Unidos Este sistema será una gran herramienta para proteger y conservar a los tigres y otros animales, ya que de acuerdo a los científicos en un futuro también podría ser utilizada para monitorear a otras especies. Información para Tercer Milenio 360 Internacional A pesar de que el Pentágono no quiere abrir la información que tiene del fenómeno de los llamados UAPs, el presidente Biden en febrero del 2023 hizo un llamado a todos los aliados de Estados Unidos para investigar este fenómeno y tal parece que sigue adelante este proyecto e incluso se está ya capacitando a estos gobiernos para que puedan dar estos reportes de estos objetos UAP que aparecen en todo el mundo. El Pentágono, atendiendo a la iniciativa del presidente Joe Biden de febrero del 2023, ordenó la unificación de sus países aliados ante el fenómeno OVNI. Gracias a la Ley de Acceso a la Información, el investigador Dean Johnson logró obtener el comunicado militar donde Estados Unidos pide a todos los mandos militares de sus aliados un conjunto de procedimientos uniformes para recopilar datos e informar sobre encuentros militares con fenómenos anómalos no identificados UAPs por sus siglas en inglés. Al respecto, el pasado 13 de febrero, el secretario de prensa del Pentágono, el contralmirante John Kirby, confirmó que el presidente Biden solicitó estudiar el fenómeno OVNI en el extranjero. Habla el contralmirante Kirby. El presidente también instruyó a la comunidad de inteligencia que estudiaran el fenómeno en el extranjero de objetos aéreos no identificados. El presidente Biden condujo la primera sesión de reportes dedicada a este fenómeno en junio del 2021. Se reportó que este no es solo un fenómeno de los Estados Unidos sino para el resto del mundo y como dije, nuestros amigos y socios también lidian con esto. Trabajamos en una base bipartisana y creamos una oficina en el Pentágono para estudiar este fenómeno en sociedad con la comunidad de inteligencia, instituciones académicas y el sector privado. Estos fenómenos aéreos no identificados han sido reportados durante muchos años sin explicación ni pruebas a profundidad del gobierno. El presidente Biden cambió todo esto. Finalmente intentamos entenderlos mejor. El comunicado del Pentágono afirma que el gobierno estadounidense ha observado UAPs en el territorio y áreas operativas de los Estados Unidos, de sus aliados y de sus adversarios, por lo que observar, identificar y potencialmente mitigar a los UAPs se ha convertido en una prioridad cada vez mayor para los formuladores de políticas, los legisladores y los combatientes de Estados Unidos, por lo que el gobierno estadounidense solicitó a todos sus países aliados que registren información sobre los avistamientos de UAPs y la compartan con el Pentágono, confirmando la genuina preocupación de los militares estadounidenses sobre la realidad ovni extraterrestre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Los habitantes de Greensby, al este del Reino Unido, aseguran que han sido acechados por la presencia de objetos anómalos no identificados los últimos 70 años, incluso hablan de secuestros, abducciones y contactos con estos seres. ¿Será verdad? Aquí le presento toda la información. Los habitantes de la comunidad de Greensby, al este del Reino Unido, han denunciado que por más de 70 años, su ciudad ha sido un punto de acceso ovni extraterrestre. De acuerdo con los lugareños, todo inició en 1956, cuando se observó la presencia de un ovni translúcido de 24 metros de longitud. Objeto que incluso llamaría la atención de los militares en la cercana base de la Real Fuerza Aérea en Mambi, quienes lo detectaron con radares y telescopios. Pero al enviar dos aviones de combate a su encuentro, el objeto solo desapareció. Ya en marzo del 2000, docenas de personas reportaron al diario The Telegraph la presencia de una aeronave con forma de cigarro color blanco, que permaneció inmóvil, para solo desvanecerse. Objeto que se observó numerosas veces en el mismo lugar a lo largo de varios días. Y un mes después, el mismo diario británico informó que los lectores inundaron los teléfonos, con llamadas sobre la presencia de una misteriosa esfera roja que parecía un cometa, pero que cambiaba su velocidad inexplicablemente. Mismo año en que el medio local Grisby Life informaría que una mujer afirmó haber sido secuestrada de su casa y llevada a un ovni metálico. Y once minutos después, despertó en su propia cama, como si nada hubiera sucedido. En julio de 2002, se reportaron tres luces brillantes que viajaban en una formación lineal, pero que eventualmente cambiaban de posición. Y el diario británico Metro publicó que el 22 de abril de 2022, el lugareño de nombre Malcolm Claxton observó a un misterioso objeto permanecer en el cielo durante unos 40 minutos sin moverse. Numerosos reportes de los habitantes de Grimsby, al este del Reino Unido, quienes aseguran que su comunidad es un punto de acceso ovni extraterrestre desde hace 70 años. con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El domingo 3 de marzo, John Stewart grababa el vuelo de un avión, de un avión pequeño, cuando se atraviesa en pleno vuelo un objeto volador no identificado que estuvo muy cerca de impactar a este avión. de haberlo hecho, pues esto hubiera sido una verdadera catástrofe. Aquí le presento las extraordinarias imágenes. Esta sorprendente grabación fue reportada por un testigo en tierra llamado John Stewart, que en la tarde del domingo 3 de marzo del 2024, cuando videogrababa el paso de un avión, registró de manera inusitada cómo un extraño objeto se movió rápidamente y de manera muy peligrosa cerca de la posición de la aeronave. El lugar de este avistamiento fue el estado de California en la Unión Americana, una zona donde este tipo de encuentros entre ovnis y aviones son frecuentes. Al disminuir la velocidad y realizando un gran acercamiento, podemos observar detalladamente cómo este objeto sobrevoló tan solo unos pocos metros por arriba de la aeronave. Incluso, parecería que podría haberle impactado y que hubiera dado paso a una situación de grave emergencia. Asimismo, podemos determinar que se trata de un objeto en forma de disco de tamaño considerable, el cual no expone dispositivos que nos indican cómo puede desplazarse en el aire. Sorprende por su gran velocidad y sus ágiles desplazamientos. Un claro ejemplo del por qué en distintos gobiernos alrededor del mundo se están impulsando políticas que reconozcan plenamente la existencia de estos fenómenos anómalos no identificados. Como señalamos, esta no es la primera vez que en este estado de la Unión Americana se reportan estos encuentros. El 23 de marzo del 2023, otro residente de California agravaba la presencia de un extraño objeto en el cielo cuando repentinamente un avión comercial se mueve muy cerca del punto donde se encontraba el visitante. El análisis a la toma también permitió determinar que la aproximación fue peligrosa. ¿Qué es lo que pretenden estos visitantes con estos encuentros cercanos con nuestros aviones? A lo largo de los años son múltiples las evidencias que documentan estos encuentros, no solo de aviones de línea comercial, sino con aeronaves militares. Es claro que por alguna razón desconocida estas presumibles inteligencias no humanas exponen un gran interés por la tecnología terrestre de los aviones. Lo cierto es que más allá de la discusión de su verdadero origen, se tiene que reconocer que podrían representar un verdadero peligro en el aire. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Ya tenemos un poco más de información de este caso que ocurrió en la madrugada del 14 de marzo a las 3 de la mañana. Ahora sabemos que una página de noticias de Comitán Chiapas fue la primera en publicarlo. Si es así posiblemente sea el lugar donde ocurrió este extraordinario caso. Un grupo de jóvenes evidentemente están grabando lo que parecen ser dos figuras muy muy pequeñas que se mueven en la calle. Están verdaderamente sorprendidos. Si esta imagen es real es muy importante. Ojalá y que podamos pues entrevistarnos con estos jóvenes para saber más de este extraordinario caso. Aquí le presento toda la información. Estas impresionantes imágenes fueron publicadas en una página de noticias de Comitán en Chiapas al sur de México el día 14 de marzo del 2024. En la grabación podemos escuchar a un grupo de jóvenes que se encontraron en la calle con dos pequeñas entidades. Esto ocurrió cuando eran las 3 de la madrugada. Ahí está el son, ahí está el son. Miren nada más. No manches. Qué onda. Vivi, vivi. Salieron de acá del cielo. Ay no, no manches. No voy, no voy, no voy. Mira, oye, qué onda, es que son tarde. Una de las entidades comienza a caminar sobre la calle hacia la izquierda mientras que otro de los seres permanece de pie sobre la banqueta. Por unos momentos dejamos de ver al primer ser. El segundo se dirige hacia el otro lado de la acera buscando quizás al primer ser. En un momento regresan los dos al mismo punto de partida. Incluso en la toma se puede apreciar que un perro pasa justo cerca y solamente los mira, no les presta atención y se aleja. En el acercamiento podemos apreciar cómo se movían los dos seres. Si ponemos atención, la banqueta debe medir 20 centímetros aproximadamente de altura. Los seres apenas sobresalen una fracción de la banqueta, por lo que son pequeños realmente. contrastando la toma podemos apreciar con mayor detalle lo que estaba ocurriendo en esos momentos en la madrugada. La configuración de las dos entidades llama la atención. Son muy pequeños. Y lo más extraño es entender qué estaban haciendo en esos momentos en medio de la noche y en esa zona de la calle. Lo que estamos viendo en las imágenes es muy extraño. Un caso similar ocurrió en una localidad de Turquía. Una cámara de seguridad registró como un extraño ser desciende del cielo y después camina sobre la calle. Observemos con atención. En este punto se aprecia claramente cómo el ser es de un tamaño pequeño pero camina erguido de alguna forma. No parece dirigirse hacia un punto en específico, solo camina. O eso parece. en el acercamiento lo podemos ver claramente, parece estar buscando algo, incluso se eleva unos momentos y después vuelve a bajar. Su tamaño es pequeño si lo comparamos con todos los elementos que lo rodean. Al final de la toma se aleja poco a poco y se pierde en la distancia. Las imágenes presentadas por el canal de noticias de Comitán en Chiapas son parte de un mundo oculto que cada vez se revela ante nuestros ojos. Esta investigación continuará. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360 Tercer Milenio